La sesión la abrió el contador Astori antes de convertirse en presidente de la República Interino, en su calidad de presidente del Senado. Se ha repartido una solicitud de autorización del señor presidente de la República para ausentarse por más de 48 horas del país, que está a consideración de los señores senadores. Se votó por unanimidad, pero el Partido Colorado cuestionó que no se hubiera solicitado el permiso antes de la salida del país. Errar es humano, errores cometemos todos, pero parece pertinente que los funcionarios administrativos de presidencia que se ocupan de estas cosas pongan más atención en el cumplimiento de estas tareas que tienen que ver con los viajes del primer magistrado de la República, con las sesiones del Senado de la República y con el cumplimiento de una norma constitucional. El senador frenteamplista Rafael Michelini contestó a OPE PASQUÉ explicando la particularidad de esta situación. No debe comunicarlo al Senado, no está obligado a comunicarlo al Senado. Lo comunica al Senado, tiene una deferencia, un respeto con este cuerpo. Y estando allá, por las razones que sean, entiende que debe quedarse más tiempo para estar en las asequias, que quizás no pensaba estar en su momento. Y entonces pide autorización al Senado, que si el Senado no se la da, se la da y se vendrá. La sesión duró 15 minutos y fue aprobado el pedido por 24, 24 presentes.